Para las próximas elecciones, autoridades del Tribunal Supremo Electoral anuncian que se trabaja para establecer un monto de dinero que no se pueda exceder por los diferentes partidos políticos para el financiamiento de sus campañas electorales. Como innovación, se le va a poner un tope a las aportaciones de las campañas políticas, es decir, cuánto, hasta dónde, hasta cuánto puede invertir un partido político en una campaña. Y otra es, las contribuciones también que van a hacer los amigos o qué sé yo, otras personas, voluntariados que tienen los partidos políticos y que hacen sus aportes económicos a ese determinado partido, entonces también se le va a poner un tope. Es decir, no se va a permitir el despilfarro ni cosas por el estilo que se pueda salir de lo que es normal en relación a las finanzas nuestras. Para este comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, es necesaria la transparencia y el financiamiento de las campañas electorales, ya que la calificación de cada institución política es deficiente. Consulté con la Gerencia de Verificación y Transparencia y nos han indicado que han mejorado algunos partidos, pero los demás mantienen información hasta finales del 2015 o el 2014. Para nosotros es extraño, tal vez por estar metidos en el tema electoral y en sus propios intereses, descuidan la transparencia que es un arma o una herramienta, incluso para ellos es gratis estos portales. El tema de transparentar los financiamientos de las campañas electorales para los partidos políticos ha sido puesto en agenda al igual por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras, que en varias ocasiones su portavoz ha expresado la necesidad de evitar la involucración de bandas delictivas con los gobiernos, ya que sería un mal a futuro. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado.